Oh, 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 oh Sé quién soy y estoy buscando Algo donde voy Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti y estás diciendo Algo donde vas, siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado. Luces que se encienden, crece mi pasión, sueña que es posible, sube y al telón, te sube y al telón. Vibras en mí, suelto mi voz, música es, solo no estoy, nacen y siendo, melodías que lo cuentan todo. Ven a cantar, seamos dos, música en ti, libres de amor, cambiando el mundo, siempre música seremos todos, música seremos todos. Oh, 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 oh. S'il te plaît, viens, là, la livreuse, si tu ne danses pas avec moi, tu vas briser mon petit cœur.